Al mismo tiempo que me pone una cadena Ahuyenta miedos que trancan mi libertad Se quedaría por siempre conmigo adentro Pero sabe que no hay modo de echarse atrás Me dice cosas que me hacen creer en algo Y me retiene si quiero empezar a andar Le digo chau y se queda acongojada Pero yo se que nos vemos en el final Le digo chau y se queda esperanzada Pues sabe que mi camino termina acá Al mismo tiempo que me pone una cadena Ahuyenta miedos que trancan mi libertad Se quedaría por siempre conmigo adentro Pero sabe que no hay modo de echarse atrás Me dice cosas que me hacen creer en algo Y me retiene si quiero empezar a andar La vida dice que sí, la vida dice que no Pero yo se que nos vemos en el final Su cara me lo negó Su cara me lo afirmó Pues sabe que mi camino termina acá Le digo chau y se queda acongojada Esperanza Pero yo se que nos vemos en el final Le digo chau y se queda esperanzada Pues sabe que mi camino termina acá Al mismo tiempo que me pone una cadena ¡Uh! 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 ¡Muchas gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos!